Rápido Tomasa, tráete la Guaracha, que quiero matar a esta rata, ay mami, ay mami, brancasio. La Guaracha, la Guaracha, la Guaracha, gritaba el cora, para matar a esta rata. Rápido, que se me pela. Toda la noche, toda la noche, toda la noche, seguía la rata y la rata brincaba. Toda la noche, toda la noche, buscaba a la bracha y no la encontraba. Rápido, Pascuacia, tú, rápido, ay mami, brancasio. Rápido, que se me pela esta rata, ya la agarré de la cola. La cogió de la cola, y la rata brincaba. Le decía en su idioma, rapaja, rapame, rapaja, rapame. Y la rata gritaba. Y la rata gritaba. Rápido, ya la maté casi. Rápido, ya la maté. La cogió de la cola, y la rata gr trusted. Y la rata gritaba. Adiós.